Gracias Señor Oh mi Señor yo te alabo Porque tú eres todo para mí Porque junto a ti voy caminando Tu presencia yo siento aquí en mi ser A veces el enemigo quiere Volver mi vida a prisionar Pero tú es mi grito santo que es mi guía Me sostiene y no me deja la unidad Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras viva y existas en mi ser Oh que precioso Sentir tu presencia en nuestros corazones papá No hay nada más hermoso que poder tener un privilegio de alabarte Y así poder sentir tu presencia en nuestra vida Te alabo Te alabo Te alabo Mi Señor Yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque tú eres el todo para mí Porque tú a ti voy caminando Tu presencia yo siento aquí en mi ser Hay veces que el enemigo quiere Volver mi vida a prisionar Pero tú a tu espíritu santo que es mi guía Me sostiene y no me deja la unidad Te alabo Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vivas y existas en mi ser Llegamos adelante hermana y hermano Siempre firmes en el evangelio precioso Como buenos soldados del ejército celestial No desmayemos Aunque a nuestra vida vengan momentos Difíciles, críticas y tormentos Llegamos adelante Hasta llegar a la meta final